Música Ven y háblame de dedos y de firmas en la mirada voz Apretando el abrazo último En el patio de la cárcel a las unas por mi vida Ojalá fuera yo para ti el único, el único Dame todo, dame todo, calentón, calentón Dame todo, dame todo, calentón, calentón, calentón Música Una nube ha pasado y te ando y aún la risa Hoy ha visto ya volarte, me dices alfájaro Aprendimos a que debemos a ir a la osina Aprendimos a que debemos a ir a la osina Y luego mi amor no te le vas a ir a la osina Pasando Dame todo, dame todo, calentón, calentón, calentón Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo, dame todo Dame todo, dame todo, dame todo, llame todo, llame todo, Dame todo, dame todo, can quero ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!